Con una luna coqueta Y lo digo con razón, me estabas haciendo falta Cada momento suspiro y muero, si no te miro por favor no seas ingrata Con una luna coqueta en esta noche perfecta escucha mi serenata Esperando que estés bien, tan solo te quiero ver, asómate mi muchacha Se me sale el corazón y lo digo con razón, me estabas haciendo falta Cada momento suspiro y muero, si no te miro por favor no seas ingrata Por favor no seas ingrata, ya que tenía varios días dándole vuelta a tu casa Y hoy venía por el camino, todo lleno de esperanzas, viendo que me toca el turno Aquí estoy a fuerte tranca, lo digo porque yo he visto a muchos que te idolatran Haciendo mil morisquetas, pero ninguno te atrapa Uno te trajo un mariachi, otro canta una bachata Alguien con una guitarra, trajo canciones románticas Otro te canto llorando, una canción vallenata Claro que esas son canciones folclóricas de otra patria Y yo te conozco bien, eres criollita y de casta Nacionalista orgullosa, folclorista hasta la cacha Una serenata recia, era lo que te hacía falta Por eso es que yo he venido de sombrero y alpargata Con esta noche tan clara, igualita mi garganta Te dedico este joroco con arpa cuatro y maracas Un saludo muy especial al licenciado Martín Moreno, Jorge Aponte, Gilberto Torrialba Nos vemos en la esperanza para que formemos la parranda ¡Epa! Y que no se me quede por fuera a mi comence al azar ¡Arpa, Llan Ochoa! ¡Qué bueno suena ese bajo, Gaila B. Jiménez! ¡Qué bueno suena ese bajo, Gaila B. Jiménez! Me enamora tu mirar, tu manera de pensar y tu sonrisa me mata Tu carita angelical, fresca flor primaveral que con su aroma me atrapa Me gusta tu caminar, tan elegante y sensual y radias por donde pasas Me vuelve loco el destello y el brillo de tu cabello y de tu piel la fragancia Me enamora tu mirar, tu manera de pensar y tu sonrisa me mata Tu carita angelical, fresca flor primaveral que con su aroma me atrapa Me gusta tu caminar, tan elegante y sensual y radias por donde pasas Me vuelve loco el destello y el brillo de tu cabello y de tu piel la fragancia Y de tu piel la fragancia, eres rosal encendido, mi linda garacita blanca Y petuosa cual cascada, de buen cristal y de mansa Estrellita mañanera, que titila en la distancia Y es que tu forma de ser, a todo el mundo le encanta Expresiva y elocuente y con un toque de gracia Eres cordial y sencilla, llanera de fin estampa Te gustan las tradiciones, que en mi tierra se destacan Te encanta bailar goropo, donde rascuñe un arpa Quiero que vengas conmigo, a parrandear en Sarasa Y luego iremos a un parrando, allá en Valle de la Pascua Y allí saldremos de gira, hacia el cajón de la Arauca Y a difundir el folclor, a lo ancho y largo del mapa Si tu me dices que no, segurito que me matas Es igual que me clavaras, aquí en mi pecho una estaca Para me larpa maestro, que aquí viene mi muchacha Yo sabía que con mi lazo, me llevaba esta potranca Y en poco tiempo conmigo, de que se casa, se casa Yo sabía que conmigo, de que se casa, se casa, se casa